Hola, mi nombre es Verónica Parro, estoy en el aeropuerto de Guayaquil, transportando a Sol, que viaja a Los Ángeles a visitar, a ver a su familia, a volver a encontrarse con su familia. Estoy súper contenta de los protocolos del aeropuerto de Guayaquil, ya que en comparación con los otros aeropuertos, la seguridad que uno siente es muy buena. Te toman la temperatura al entrar con máquinas súper modernas, además te desinfectan y siempre te están recordando el uso de la mascarilla. Y tanto en la aerolínea, que no me ha tocado viajar, como en el aeropuerto, realmente he sentido muchísima seguridad al estar. Yo creo que ya estamos listos para reactivarnos y comenzar a viajar, siempre manteniendo la seguridad, pero creo que estamos ya listos para reactivarnos.